María Fernanda Cabal le responde con dureza a Francia Márquez, los que han engañado y manipulado al pueblo fueron ustedes. La vicepresidenta remitió este lunes contra la derecha, sector político, al que acusó de manipular y engañar a la ciudadanía para mantenerse en el poder. La vicepresidente Francia Márquez salió este lunes 5 de junio en defensa del gobierno tras el escándalo de las chuzadas, revelado por semana y que salpica a Armando Benedetti y a Laura Sarabia. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Márquez culpó a la derecha de lo ocurrido, sector político al que acusó de manipular y engañar a la ciudadanía para mantenerse en el poder. Era esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del cambio para Colombia. Toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder. Ese es su modus operandi. Así han funcionado siempre, señaló Márquez, quien dijo estar firme con el presidente Gustavo Petro. Presidente, arroba Petro Gustavo, estamos firmes con usted y con Colombia. He tenido la oportunidad de ver durante estos meses de gobierno cómo todas sus acciones se enfocan con honestidad y transparencia en la justicia social, la paz y el bienestar para todas y todos los colombianos expresó. Este mensaje fue respondido con dureza minutos después por la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, quien le hizo varias preguntas a la vicepresidente. La derecha, quienes pusieron a Roy en la lista del pacto al Senado, quienes metieron a Benedetti como el nombre clave de la campaña, quienes contrataron a Wanumen, porque Nicolás Petro recibió plata no reportada, dijo Cabal. Y agregó, los que han engañado al pueblo y manipulado fueron ustedes. Posteriormente, la senadora compartió en otro mensaje una fotografía en la que aparecen el presidente Petro, la vicepresidenta Márquez y Benedetti durante la campaña presidencial de 2022. Lindos los tres, faltó Laura, dijo con sarcasmo Cabal.